Música Que vida está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y trancé la felicidad de ti El día que naciste nacieron todas las flores Y en la fila de los pisos cantaron los ruidos señores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos vio De más tarde de mañana y la fe ya amaneciendo Música Quisiera ser sencillo para entrar por tu hermana Música Y darte otros buenos días a costar y estar en tu casa Música Música Una para saludarte, la otra para decirte adiós Música 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 Música